Bueno, exactamente. En el día de ayer se dio lo que fue la inauguración de la Copa América justamente en Brasil y fue la selección local la que dio un tapiz inicial y venció 3 a 0 a la selección de Venezuela que, como todos sabemos, estaba un poco diezmada con los casos de coronavirus, ¿no? Tenía gran parte de su plantel afectado. Bueno, el primer gol de Brasil lo convirtió Marquinhos. Digamos que el protagonista principal de Brasil que ganó 3 a 0 fue Neymar, obviamente, porque estuvo vinculado en los tres goles. En lo que fue el primer gol, justamente, como te decía, de Marquinhos. Bueno, fue desde un córner y fue ahí donde se marcó el primer gol. El segundo gol fue tras un penal, justamente el que lo convirtió fue Neymar. Y, por último, tenemos el gol del delantero del jugador Gabriel Barbosa. El Gabigol. Exactamente, el auténtico Gabigol. Que se le hizo una asistencia a Neymar y con el pechito entró al final el gol. O sea, le empujó con el pechito izquierdo. Exactamente, tal cual. Bueno, para Venezuela ha sido un partido en el cual no salió como se esperaba porque, digamos, que podría haber sido una goleada por parte de Brasil, pero bueno, terminó siendo solamente un 3 a 0 para que Brasil comience con el pie derecho. ¿Vos pensás que la Vino Tinto esperaba que podía ser más? Que podía ser peor, exactamente, porque no tenía a sus jugadores titulares, como te decía, por los casos de coronavirus. Qué lástima, ¿no? Se esperaba que sea una goleada terrible, pero bueno, terminó siendo un 3 a 0. ¿Y el resto de los jugadores de la Vino Tinto se sabe cómo están? Si van a poder estar recuperados ya para el próximo certamen o no? Y tal vez puedan llegar a estar recuperados como lo que pasa con Argentina. Viste que por ahí le hacen algún test, sale positivo, después sale negativo. Eso es un poco medio raro lo que está pasando con el tema del COVID en las elecciones. Y bueno, en el día de ayer también jugó Colombia ante Ecuador y terminó ganando Colombia 1 a 0 con el gol de Edwin Cardona, el jugador de Boca. Eso también, quienes han visto ese encuentro ha sido un tanto aburrido. Y bueno, no sabemos. Sería al revés. Messi brilla en el Barcelona y falta un poco en Argentina. Pero bueno, veremos qué es justamente lo que pasa esta tarde, porque a partir de las 18 horas va a estar jugando el seleccionado nacional en Río de Janeiro. Va a estar jugando ante Chile. Recordemos que la última vez que se enfrentaron fue hace un par de días atrás y terminó en empate. De hecho, Argentina llega con dos empates. Recordemos que empató tanto con Colombia como les decía con Chile. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esta Copa América. Siempre dije que el resultado del 2 a 0 es el más peligroso de todos. Si no recordá la final del Mundial 86, en donde veníamos holgaditos, se nos pusieron a tiro los alemanes y nos venía la noche porque brotaban los parantes de los arcos. Y nos veníamos salvando hasta que esa escapada del burru realmente nos salvó las papas. Digo, te confías mucho en el 2 a 0, pensás que lo tenés liquidado, pensás que podés controlar el partido y se te viene la noche enseguida. Yo creo, en lo personal, que es el resultado más traicionero. Sí, sí, tal cual. Porque el equipo que va ganando llega confiado y obviamente el rival va a aprovechar eso para después, obviamente, tratar de alcanzarlo. Y por qué no, darlo vuelta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que equipos van ganando muy tranquilos y en el segundo tiempo cambia la cosa? Bueno, palpito para esta noche, para esta tarde, 18 horas. Y bueno, esperemos que gane Argentina, ¿no? Venimos de dos empates, así que vamos a ver. Chile no cuenta, por ejemplo, con un jugador importante como lo es Alexis Sánchez, ¿no? Que no va a estar jugando por una lesión. Así que vamos a tratar de aprovechar eso. Bien. Y la última que te hago, el mundo se paralizó en el día de ayer con lo de Cristian... Eriksen. Exactamente, Eriksen, que es el jugador danés que colapsó en el medio de la cancha. Acá en la ciudad de Paraná tenemos muchos de esos ingratos recuerdos en donde chicos dentro de una cancha de rugby, bueno, colapsaron, no estaban las medidas de seguridad. Bueno, en el club, vos lo sabés bien, en el club Paraná también, en donde no estaban tampoco los desfibriladores y no entraban en tiempo y forma. Ese colapso que es un paro cardíaco que te da por una exigencia del cuerpo, nos asombró la cultura en torno a lo que sucedió. Los jugadores haciendo una cortina humana para que no haya morbo hasta que entren los médicos y le pongan una cortina mientras los médicos trataban de recuperarlo. Hoy se encuentra estabilizado, hoy se encuentra en un hospital preguntando qué es lo que pasó y que quiere saber por qué pasó. Bueno, se paralizó, obviamente, el partido entre Dinamarca y Finlandia que estaba previsto por la UEFA. Exactamente, bueno, lo que fue esa imagen terrible, ¿no?, de Christian Eriksen, algo impensado que hacía bastante tiempo que no se veía en una cancha. Pero bueno, como bien decís vos, el respeto también por parte de los espectadores que ninguna persona estaba filmando esa situación. Qué buen dato ese. Vos veías a la gente, nadie estaba grabando para ser morbo de eso, no estaban con el celular, estaban todos rezando preocupados y aplaudiendo en realidad cuando se retiró. Nadie estaba con el celular enfocando, che, mirá, ver cómo se está peleando entre la vida y la muerte esto, ¿no? Exacto, y de los dos lados, no solamente de la gente de Dinamarca, sino que de la gente de Finlandia también había mucha preocupación. Y bueno, lo que dijeron los médicos es que Eriksen en un momento perdió la vida. Y bueno, pues obviamente por el trabajo de los médicos que actuaron rápidamente y de manera correcta, lograron obviamente estabilizarlo. Y lo que se veía en medio de toda esta preocupación era la foto que había sacado un fotógrafo en la cual se lo veía a él saliendo en la camilla ya consciente. Porque obviamente estaba esa preocupación de decir, bueno, salió inconsciente, salió consciente y a través de esa imagen podíamos ver que salió mayor tranquilidad. Pero bueno, ahora lo que dicen es que no se sabe si él va a poder seguir jugando al fútbol, tiene 29 años, pero le pasó, le tocó vivir en este momento. Gracias, Lucha. Gracias por el reporte. Un beso grande. Hasta luego. Perdóname, una consulta. ¿Cuándo volvés? No lo sé, no lo sé. Ok, gracias, gracias, Lucha. Ayer se dijo cómo, no lo sé y demás.